Reconocemos que hay sectores que están en un grado de vulnerabilidad. Nosotros hemos puesto todo el énfasis en que había que reconstruir las bases de este edificio social, de este edificio económico y político que es nuestra patria, y empezamos ordenando la macroeconomía. Pensemos también que estamos hablando de emergencia alimentaria y la actividad que en este sentido ha hecho tanto Carolina Stanley como en La Nación, como María Eugenia Vidal en la provincia y Horacio Rodríguez Larreta en la capital, señala claramente que el año pasado se aumentaron un 45,5% las raciones para comederos y para merenderos comunitarios, y este año lo estamos llevando un 48%. O sea que nosotros realmente estamos compenetrados de este mensaje que nos dejó las urnas, y por eso hemos tomado este tipo de medidas sin hablar de las otras medidas que se vinculan con el tema cambiario. Vimos hoy a un Congreso, a una Cámara de Diputados, que dejó de lado las diferencias partidarias, votando una ley que realmente era necesaria para resolver el problema del hambre de mucha gente, así que creo que es un buen paso, y además hemos prorrogado la emergencia alimentaria que está vigente desde el año 2002, 17 años vigente, lo cual de alguna manera deja un poco de un sabor amargo. Todos los que hemos tenido alguna responsabilidad institucional o política en estos 17 años, que no hayamos podido resolver este tema y ellos tenido que prorrogarlo hasta el 2022, marca de alguna manera un sabor y hasta un fracaso de todos nosotros. No diferencio por partidos eso.